Hola, buenas tardes, gracias por conectarse a esta conferencia de prensa. Vamos a ir listo, pero en primer término tenemos a TUDN con Karina Herrera. Karina, si estás lista, podemos comenzar contigo. Karina, ¿está? Erick, Erick López, ¿en su defecto no está, Erick? Yo sí estoy, Chava, pero yo no tengo la lista de preguntas porque las mandó ella. Entonces, yo las tengo aquí en la mano, ¿quieres que ya las haga? Sí, por favor. Ok, ¿listo, Raúl? Sí. Empezamos. Primera, con la continuidad que se le ha dado el plantel y con la incorporación de los jugadores que regresaron, ¿se puede esperar que Chivas superará los realizados del Guardianes 2020? ¿O crees que hizo falta apuntalar alguna posición en el equipo? Creo que se hizo un gran trabajo en el torneo pasado, se vieron cosas buenas, se vio la unión del equipo, se vio esa garra de luchar hasta el final. Si bien siempre hay cambios, ¿no? En ocasiones ahora se están sumando jugadores que estaban en otros equipos prestados pero que pertenecen a la misma institución. Yo creo que el plantel que está ahorita y los jugadores que están, sabemos la responsabilidad que conlleva del torneo pasado, todo lo que se hizo. Entonces, estamos enfocados 100% en mejorar eso. Llegamos a una semifinal, pero tenemos esa hambre y esa ilusión de llegar a la final y poder levantar el título. La siguiente pregunta es, ¿hoy se puede decir que esta Chivas ya tiene el sello de Bucetich? ¿O sientes que aún le falta al equipo entender más la idea del entrenador? Creo que ya llevamos el tiempo suficiente en donde ya tenemos esa idea, ya la tenemos clara, lógicamente, conforme van pasando los partidos o los rivales que te van tocando, el profe va manejando diferentes, diferentes cosas tácticas y todo. Y creo que poco a poco vamos ya, este, ya teniendo al 100% esa idea. La hemos ido manejando y nos ha, nos ha ido muy bien y creo que estamos en por buen camino. Creo que el profe también lo siente. Gracias, Raúl. Ahora continuamos con Telemundo. Jaime Gallardo, que estás conectado. Tu turno, por favor. Muchas gracias, Chava. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Raúl, Raúl, en lo personal, ¿cómo te dejó el funcionamiento del equipo en el partido contra Puebla? ¿Y qué se debería mejorar pensando en el próximo enfrentamiento ante Toluca? Creo que nos dejó a todos un sabor como agridulce, ¿no? Por haber sido un empate. Tuvimos, generamos jugadas, se tuvo un penal y todo, pero al final de cuentas son cosas del juego. Creo que me voy con eso de seguir peleando hasta el final, de no darnos por vencidos, de seguir buscando ese resultado. Si bien nosotros podemos decir que estábamos tranquilos, ¿no? Con un empate, sumar un puntito, era de visita y todo, pero no, creo que el equipo se vio que es hambre, es hambre de querer sumar de tres, de que no importa, seamos locales, visitantes, nosotros tenemos que ir siempre por tres puntos y creo que eso es muy bueno en el equipo. Y por otro lado, ya en lo que corresponde a Raúl Budiño, yo te preguntaría si consolidándote como titular en la portería del Guadalajara y con una regularidad en tus actuaciones, ¿consideras que se darían las condiciones para disputarle a Ochoa, a Talavera, a González, a Cota, a Jonathan Orozco, un puesto en las convocatorias de la selección? Sí, claro, creo que esa siempre es esa es la idea, ¿no? Siempre es trabajar, estar a estar a tope, estar a gran nivel para poder ser considerado para la selección. Creo que uno siempre, siempre quiere representar a su país, siempre quiere estar ahí en las convocatorias. Entonces, creo que debo estar 100% enfocado en eso, ¿no? En seguir manteniendo, seguir trabajando, seguir como tú dices, la consolidación. Entonces, creo que debemos de estar sobre esa línea y al final de cuentas, después el llamado se dará, pero uno tiene que estar demostrando, ¿no? En entrenamientos y en los partidos también. Gracias. No, muchas gracias. Gracias, señor. Continuamos con el radiograma de Arturo Santillanes, si estás conectado, por favor. Gracias, Chava. Buenas tardes a todos. Raúl, un gusto saludarte a Arturo Santillanes de Radiograma. Oye, Raúl, preguntarte, ¿qué aprendizaje, digo, hablabas un poquito del tema, pero qué aprendizaje te dejó perder la titularidad con Toño Rodríguez en los torneos pasados para que ahora que la recuperaste mantengas la confianza de Bucetich y también añadir, si crees que ya sea el momento de consolidar tu carrera, Raúl. Sí, creo que es el momento, ¿no? Es el momento de darle para adelante, de ser alguien diferente y al final de cuentas, como tú dices, la enseñanza o algo es no bajar los brazos, seguir luchando, siempre seguir trabajando al 100% porque no sabes cuándo puede llegar una oportunidad y, bueno, ahora que estamos aquí, pues toca demostrar que lo podemos seguir haciendo, ¿no? Con buenas actuaciones en los entrenamientos, el profe siempre lo ha dicho, hay que el puesto de titular se gana en los entrenamientos con buenas actuaciones, entonces hay que hay que seguir manteniéndonos bien, seguir demostrando que uno quiere estar en esa once titular y estando siempre a tope. Oye, y hablando también en términos ya colectivos del equipo, siempre cuando inicia un torneo hay mucha incertidumbre por lo que se puede esperar, pero después de lo visto por Chivas en este debut en el torneo, ¿tú cuál crees que debe ser la prioridad del equipo? Es decir, en las primeras jornadas, sacar puntos como sea, sin importar las formas, o realmente ya deben demostrar un fútbol vistoso que tanto piden los aficionados para un equipo de la jerarquía de Chivas. Sí, mira, con Chivas siempre va a ser esa incógnita, ¿no? A veces uno gana y se puede ganar por más y siempre se va a hablar de que se puede ganar por más, ¿no? Y entonces nosotros debemos de estar enfocados de que debemos ir paso a paso por tres puntos siempre, como mencioné anteriormente, seamos local o visitantes, nosotros siempre tenemos que aspirar a esos tres puntos. Va a haber ocasiones en donde se pueda jugar bien, va a haber ocasiones en donde no se pueda jugar bien, pero al final de cuentas uno tiene que buscar el resultado, que al final de cuentas esos puntos son los que nos llevan a estar mejor clasificados, ¿no? Creo que debemos de ir sobre esa base y al final de cuentas el juego vistoso, como se dice o algo, se va a ir por sí solo. Gracias. Gracias, Arturo. Continuamos con esta conferencia, turno de claro video, José María Garrido, si estás conectado, es tu turno. Sí, Chava, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Rulas, ¿cómo andas? Muy bien, igualmente, igualmente. Oye, Rulas, preguntarte si desde tu perspectiva tienes la idea de que dos partidos de preparación para el equipo en esta pretemporada, es cierto, es muy corta, pero si realmente fueron suficientes, hubo equipos que tuvieron hasta seis, siete partidos, te lo pregunto por esto, Rulas, da la impresión de que Puebla con poquito que tuvo para tratar de combinar con la pelota en tres cuartos de cancha, logró desacomodar a la defensa, diera la impresión de que les faltó un poquito más de partidos desde afuera, hacia adentro, ¿qué de esa misma impresión, Rulas, o ya venían con este, vamos, esta dinámica de haber llegado hasta semifinales y y el equipo ya venía bien? ¿Tú qué perspectiva tienes al respecto, Rulas? Sí, como tú dices, creo que haber llegado a la semifinal te acorta los tiempos, te acorta todo ese tipo de cosas, creo que la preparación fue muy buena, fue corta, pero fue muy buena en base a lo que se podía hacer, creo que nosotros nos trabajamos muy bien, nos preparamos muy bien, creo que pues sí, tuvimos dos partidos en donde la verdad la exigencia fue al máximo, se hicieron muy buenas cosas, también hubo detalles y todo, como en todo tipo de partidos, pero creo que la exigencia y todo siempre está, y ahora que tú dices el partido contra Puebla, pues toca, toca tomar lo bueno y también afinar esos detalles, ¿no? Como tú dices, hubo lapsos en donde no teníamos tal vez la posición del balón o algo, pero creo que el equipo siempre estuvo proponiendo, siempre estuvo con la mentalidad de ir hacia adelante, de ir a buscar los tres puntos, y creo que es lo más importante, ¿no? Al final de cuentas debemos ir partido tras partido y poco a poco se va a ir agarrando ese ritmo de juego. Oye, Rolas, y por otro lado, desde tu perspectiva, ¿qué tan lejos o qué tan cerca el equipo arrancó de la intención de arrancar, más allá de los tres puntos, ¿no? Del buen fútbol o de lo que ustedes tienen presupuestado jugar, están lejos, cerca, por ser inicio de pretemporada, este, se irá avanzando, ¿qué perspectiva tienes al respecto? Sí, mira, creo que al final de cuentas no es cómo empieza, sino cómo termina, creo que uno debe estar enfocado en eso, en de que, de ir siempre hacia adelante, ¿no? Ir subiendo escalones en cuestión de ritmo, en cuestión de nivel, en cuestión de preparación física, y bueno, es un primer partido, se sumó un punto muy importante, y bueno, todavía quedan partidos por delante donde tenemos que rescatar el mayor puntos posibles. Gracias, Luis. No, gracias a ti. Gracias, Chema. Continuamos ahora con Natalia León de Fox Sport. Natalia, tu turno, por favor. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buen día. Gusto saludarte. Oye, Raúl, preguntarte, ¿han detectado o analizado el hecho de que a Chivas quizás se le indigestan los equipos de un perfil más bajo comparado a los llamados grandes o los regios? Y te lo pregunto porque me ocurrió algo muy específico del torneo pasado, que por ejemplo, les costó contra Puebla, les costó contra Querétaro, y a Tigres, y a la América, en la liguilla, le hicieron muy buenos partidos. ¿Han detectado esta situación, hablando del partido pasado, del viernes? Yo creo que lo que hemos detectado ha sido que no hay rival fácil. A veces se le menosprecian o algo, los tipos de partidos, pero al final de cuentas, o sea, tú lo ves que no hay rival fácil, o sea, se le juegan tú por todo a cualquiera. Nos ha tocado, como tú dices, partidos contra América, contra Tigres y todo. Sí puede tener un sabor distinto, no te voy a mentir, algunos son clásicos, otros ya hay rivalidad desde tiempo atrás, pero cada día que va pasando, te das cuenta que los equipos dejan de ser menores, o sea, a veces la etiqueta que se les pone es por, quizá, no sé, no decirlo, tal vez la afición no tiene gran afición o algo, pero al final de cuentas, son 11 contra 11 y juegan a morirse en el campo, ¿no? Entonces, creo que nosotros, como futbolistas, analizamos esa situación en decir, no hay equipo chico, no hay rival menos, ni nada, al final de cuentas, se juegan tú por tú, y uno tiene que salir de esa manera a la cancha, porque las camisetas no ganan partidos, ¿no? Se tiene que jugar el partido para poder sacar ese resultado. Oye, Raúl, y también hablando de algo que sucedió en el partido contra Puebla, ¿es válido o cómo es este momento de arropar o de apoyar al capitán Jesús Molina, que es quien, por su figura, el que hace estas cosas, ¿no? El ir a apoyar, el decir, vamos, vamos para adelante, cuando falla un penal, y si tú, en un momento dado, también te animarías a patear desde los once pasos, no sé si tú seas bueno pateando penales. Sí, mira, creo que al final de cuentas esto es un equipo, el entrenador decide quién tira, quién no, y todos vamos parejos, ¿no? No solamente, por ejemplo, si Molina hubiera metido el penal, no gana Molina, sino ganamos todos, entonces a él le tocó ahora, desafortunadamente, fallarlo, y todos vamos parejos, ¿no? Uno nunca quiere cometer un error, uno nunca quiere fallar, ya sea un tiro o lo que sea, o en mi caso, una tajada o algo, entonces creo que todos vamos juntos en esto, vamos, vamos en este barco, y bueno, referente a la otra, pues, si el profe lo decide, pues, uno lo tiene que hacer, ¿no? Ya me ha tocado y, y bueno, hay que, hay que tomarlo con esa seriedad y hacerlo lo que se tenga que hacer. Gracias. Gracias.